En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo sean bienvenidos, por favor tomen asiento. Amén. El Papa Francisco ha querido que este año lleve el título, el sabor y el poder de la misericordia. Y hay tres cosas que quiero compartir como fundamentales para este año de la misericordia. Que no debe quedar como una idea, o como un recuerdo, sino que tiene que hacerse vida en nosotros. Me agrada que ya algunos de ustedes toman sus libretas, sus cuadernos, para tomar algunos apuntes. Porque según la invitación que me ha hecho el Padre Adolfo, vamos a compartir esta enseñanza, afianzándonos en el don de la misericordia. Y es importante, y es interesante, aprender, conocer un poco más del amor de Dios. Tres enseñanzas, tres enseñanzas principales, mis hermanos. Muy fáciles de recordar. La primera, la misericordia no es un adorno. La misericordia es una necesidad. Esa es la primera frase. Te la repito. La misericordia no es un adorno. No, la misericordia es una necesidad. Luego las vamos a explicar. Pero por ahora las estoy dictando para que podamos seguir la predicación con un orden. Por última vez repito el primer punto. La misericordia no es un adorno. Es una necesidad. Segundo punto. El nombre de Dios es misericordia. El nombre de Dios es misericordia. Por supuesto, esa misericordia se nos ha manifestado, ha mostrado su rostro en la persona de Cristo. Y precisamente Cristo es el gran espejo de la misericordia del Padre. Así que la segunda frase es, el nombre de Dios es misericordia. Y la tercera frase, la misericordia es posible aquí y ahora. Con lo cual queremos decir, no es una fantasía, no es una ilusión. La misericordia es posible para ti y desde ti. La misericordia es posible para mí y desde mí. Así que las tres frases son, la misericordia no es un adorno, es una necesidad. Segunda, el nombre de Dios es misericordia. Y tercera, la misericordia es posible aquí y ahora. Después de que desarrollemos esa base con el favor de Dios, entonces podremos avanzar un poco más, si el tiempo lo permite, sobre qué significa construir una vida sobre el cimiento de la misericordia divina. Pero por ahora, nuestro tema son esas tres frases. Vamos con la primera. La misericordia no es un adorno. Hay personas que creen que eso de ser compasivos y generosos, se lo podemos dejar a la Madre Teresa de Calcuta. Como quien dice, hay gente que tiene el valor de irse a lejanas tierras para ser misioneros. Muy meritorio. Otros se dedican al cuidado de los indigentes, los que están sin casa y sin techo y sin amor en las calles. Muy meritorio. Otros se entregan completamente al Señor, por ejemplo, en la vida religiosa. Muy meritorio. Pero miramos a veces a estas personas como casos raros. Como quien dice, allá ellos, muy bueno para ellos, muy ejemplar y ojalá que lo hagan bien. Pero resulta que cada ser humano, cada uno de nosotros en algún momento va a necesitar esta bendita palabra que se llama misericordia. Vamos a necesitar misericordia en el momento de la enfermedad, en el momento de la depresión, en el tiempo de la vejez, cuando las cosas salen mal, cuando el negocio en el que yo había puesto todas mis esperanzas se hunde, cuando el amigo de quien yo me fiaba es el primero en traicionarme, ahí voy a necesitar una mano que me ofrezca la dádiva preciosa de la misericordia. Así que la misericordia no podemos dejarla únicamente para las monjitas en sus conventos, para los misioneros en sus tierras lejanas, o para aquellos que se dedican a atender indigentes. Entendamos, hermanos, que la misericordia es el único lenguaje posible para abarcar el conjunto de la vida humana. Cuando uno se siente joven, inteligente, fuerte, saludable, con buenos amigos, con buen trabajo, a veces uno tiene la tentación de creer que toda la vida va a ser así. Pero la vida da vueltas y el que antes era joven y se sentía fuerte y saludable un día descubre una noticia el médico le dice algo lo suyo es un tumor parece que es maligno ese día todo lo que esa persona había construido se va al piso cuando nuestra vida económica es exitosa nos sentimos fuertes nos sentimos consistentes y con alguna frecuencia pasa que la persona exitosa y adinerada mira a los demás como unos pobres mediocres fracasados que no han llegado a donde he llegado yo pero la vida da vueltas y en esas vueltas a veces pasa que el que tuvo mucho se va hacia abajo o tal vez si tiene mucho dinero y tal vez logra conservar su dinero pero un día hace el balance de otras áreas de su vida y se descubre profundamente pobre ¿qué le diremos por ejemplo a aquella persona que tiene muchísimo dinero pero no sabe cuáles son sus verdaderos amigos porque no sabe si sus amigos son amigos suyos o son amigos de su plata no hace mucho leí una entrevista con un empresario muy exitoso a nivel mundial un hombre que tiene un patrimonio superior a los mil millones de dólares una cantidad de dinero que es difícil de imaginar para cualquiera de nosotros y alguien le hacía esta pregunta ¿qué es lo más difícil de tener tanto dinero? y él decía yo no sé ni quién me quiere ni quién es mi amigo a veces a veces en la misma familia no conocemos ustedes y yo el caso de personas que en vida suya ya ven las peleas entre los hijos por la plata y no conocemos el caso de algunos adinerados que están llegando al final de su vida y no pueden evitar este pensamiento cuántos de los que vienen a visitarme están esperando que yo suelte por ahí alguna moneda hay casos incluso en que los mismos de la familia aunque intenten disimularlo bien se les nota que están esperando solamente que se muera para poder empezar a pelear una herencia jugosa dime a qué le sabe el dinero a una persona en esas condiciones así que todos en algún momento de la vida experimentaremos nuestra propia incapacidad experimentaremos nuestra propia necesidad experimentaremos que no todo se puede comprar no puedo comprar amigos sinceros no puedo comprar la paz de la conciencia no puedo comprar certeza para la eternidad por eso decimos que la misericordia no es un adorno todos vamos a necesitar misericordia o la estamos necesitando ya y la pregunta es esta si todos vamos a necesitar misericordia no es no es entonces lo lógico que nosotros también seamos misericordiosos con otros si en el fondo todo ser humano necesita o va a necesitar esa misericordia no es lo lógico que nosotros seamos misericordiosos como el padre es misericordioso ese es el lema que el papa francisco ha querido para este año misericordia sic misericordiosos como el padre como el padre celestial así que mis hermanos la misericordia no es un adorno y eso quiere decir que si a mi vida le falta misericordia le falta algo que es esencial que es importante el mismo papa francisco en su estilo coloquial y sencillo de predicación varias veces nos ha hecho caer en cuenta de personas que tenemos muy cerca y que quizás hemos olvidado me llama la atención por ejemplo como el papa nos abre los ojos frente a la realidad del adulto mayor yo conozco muchas familias donde el adulto el adulto mayor el que llamamos el viejo el anciano simplemente queda arrinconado y aislado de las actividades de la familia cuando hay unas vacaciones todos tienen derecho a salir menos el viejito ese que es complicado tiene que estar con sus remedios con sus visitas al médico no puede comer de todo entonces la solución fácil pero egoísta es hacer a un lado aquel que demanda un poquito más de tiempo y de cuidado así que si es verdad que la misericordia no es un adorno sino que la misericordia es una necesidad de toda vida humana quiere decir que cada uno de nosotros está llamado a practicar esta calidad de amor porque es una calidad de amor y mientras estoy hablando pregúntate en el círculo de tu propia familia quizás familia de esposo esposa nietos hijos quizás la familia de origen hermanos primos pregúntate cual podría ser la persona que tiene mayor necesidad y como estamos tratando a esa persona la que tiene mayor necesidad la que tiene mayor dependencia aquí hay que mencionar también el caso de aquellas personas que presentan limitaciones mentales o que presentan limitaciones físicas ¿cuál es nuestra actitud en algunas familias la persona que tiene una discapacidad mental es automáticamente cancelada como si no existiera es verdad que las posibilidades de comunicación del que tiene esta clase de limitaciones esas posibilidades son menores eso está claro pero es que no hay dolor en esas personas es que no hay sensibilidad y ante quien pueden quejarse aquellos que ni siquiera saben expresarse bien tienes en tu familia o en tu círculo más cercano esas personas desde lo profundo de esas historias y desde lo profundo de esos corazones es Dios mismo quien te está pidiendo un poco de tu tiempo un poco de tu atención un poco de tu cariño hay otros rostros de la necesidad humana que no son tan evidentes yo quiero decirles algo si queremos conocer quienes son los destinatarios de la misericordia nosotros los católicos lo tenemos muy sencillo no hay sino que ir a las obras de misericordia tanto corporales como espirituales si tú quieres de verdad examinarte en esta materia no hay recurso más fácil que ir a las obras de misericordia corporales y espirituales y hacerte esta pregunta frente a cada una de esas tengo cerca de mi alguien en esta condición no hace no hace mucho en el santo evangelio para la misa leíamos el caso de un hombre que era muy rico y que comía espléndidamente pero a la puerta de la casa de ese rico cuyo nombre no se dice había un pobre y siempre me ha llamado la atención que el nombre del pobre si aparece como un modo quizás de decirnos que aunque nadie supiera el nombre de ese pobre si que hay uno que lo sabe Dios Dios conoce por su nombre la realidad de cada hermanito bueno aquel ricachón comía espléndidamente migajas caían de su mesa y dice el evangelio Lázaro que es el nombre de ese pobre quería saciarse de eso que caía de la mesa del rico pero nadie se lo daba es decir que en esa casa nadie se hacía la pregunta que yo quiero que nosotros nos hagamos la pregunta es si yo enciendo mi radar y sintonizo en el canal número uno de obras corporales por ejemplo dar de comer al hambriento yo tengo que encender el radar de mi casa el radar de mi corazón y tengo que recorrer con ese radar si aquel ricachón del evangelio hubiera encendido su radar hubiera encontrado que había uno que estaba muy cerca muy cerca y no lo había visto pero atención hermanos no caigamos en una especie de materialismo quedándonos solamente con las obras corporales hay que pensar también en las obras de misericordia espirituales por ejemplo dar un buen consejo una cosa que me impresiona tanto cuando sentado en el confesionario escucho a las personas que se acercan una cosa que me impresiona que siempre trae dolor a mi corazón es el crimen del aborto y lo que más me duele es que cuando uno le pregunta a esa persona a esa mujer usted como llegó a eso casi siempre la respuesta es una amiga me aconsejó una amiga me acompañó un amigo o una amiga pagó este aborto fíjate la frase que dice esa mujer que se confiesa una amiga me aconsejó y yo hago una pregunta que clase de consejo es ese como le vas a aconsejar a la que llamas tu amiga que asesine a su hijo lo cual implica la muerte de una persona pero además del daño por supuesto irreparable del bebé le dejas una herida para siempre para siempre para siempre a esa mujer recuerda que el aborto mata a una persona pero deja severamente herida para siempre a otra persona la mamá eso demuestra la gravedad de conciencia que debemos tener cuando hay que aconsejar en estos temas y yo siempre que escucho esa historia y la he oído varias veces muchas veces siempre me pregunto ¿por qué no hubo una buena amiga? ¿por qué lo único que encontró esta pobre mujer en ese momento seguramente de angustia de miedo de soledad de decepción ¿por qué lo único que encontró fue la desgracia de una mala amiga de una pésima amiga que no merece el nombre de amiga ¿cómo se le va a llamar amiga a la que te va a destrozar el resto de tus días y si alguien cree que estoy exagerando hablen con otros sacerdotes con otros hablen y les dirán lo mismo que he dicho yo hace poco hace unos pocos días estaba escuchando en confesión a otra mujer y otra vez me dice en medio de su confesión padre tengo que agregar algo es que yo cometí un aborto cuando era joven esa mujer ya tenía bastantes años por supuesto yo le pregunto ¿y usted no ha confesado eso? se le empiezan a humedecer los ojos y me dice sí padre varias veces pero es que me sigue doliendo es que me sigue doliendo eso significa que 20 años 30 años después de cometido el aborto todavía esta mujer siente esa puñalada y quien le aconsejo que se metiera ese puñal en el pecho una amiga como la vas a llamar amiga la que te mete la que te ayuda a meter una puñalada en tu vientre para que mates a un bebé y la que te ayuda a meter un puñal en el corazón para que cargues una herida el resto de tus días como la vas a llamar amiga que demuestra esto esto demuestra la importancia de esa obra de misericordia espiritual que se llama dar buen consejo al que lo necesita esta hermosa catedral de la sagrada familia recibe en esta ocasión un buen número de asistentes bendito sea Jesucristo pues yo les pido a cada uno de ustedes ustedes en particular conviértanse en misioneros de la misericordia misioneros de la obra de misericordia espiritual y eso significa enciende tu radar y piensa entre tus amigos entre tus amigas entre tus sobrinas entre tus primas entre tus alumnas no habrá alguien que quizás necesite una palabrita he mencionado el crimen del aborto que por supuesto no es el único crimen no es el único pecado que llega al confesionario y una cosa que me impacta es que usualmente una persona para cometer una obra tan cruel que la va a dejar herida el resto de su vida ha recibido empujones hacia el abismo a veces son los mismos papás a veces es la misma mamá la que le dice a su hija yo no sé que va a hacer usted y la va empujando y la va empujando y el irresponsable el pedazo de pegote irresponsable llamado novio la empuja también a lo mismo y son varios empujones para echarla al abismo hermanos cada uno de nosotros tiene que convertirse en un misionero de la misericordia para contrarrestar tanto consejo turbio tanto consejo tenebroso tanto consejo satánico porque no puede venir de otro lugar semejante consejo nosotros tenemos que ser misioneros de la luz misioneros de la misericordia con una consigna vamos a mantener nuestros radares encendidos para ver quien necesita para ver quien está en ese momento al borde del abismo ustedes se han dado cuenta de la plaga del suicidio que está azotando al departamento de Santander hay conciencia entre ustedes del número de suicidios que se están cometiendo la gran mayoría de nosotros estamos ausentes de esas noticias y que es lo que uno escucha después de un suicidio a veces los medios de comunicación entrevistan a los compañeros de colegio entrevistan a los parientes incluso a los papás y en medio de lágrimas dice esa mamá yo nunca pensé que esto fuera a suceder en mi familia yo no creí que mi hija fuera a ser una cosa de esas yo no pensé que mi hijo estuviera en esa condición que quiere decir eso que los hijos se han vuelto desconocidos incluso para sus propios padres los jóvenes se han vuelto desconocidos para sus propios compañeros de colegio saben por qué porque hemos apagado el radar tenemos mis hermanos que aprender aprender a ser amigos ser amigo es mantener el radar encendido ser amigo es cuidarnos los unos a los otros de qué sirve ser amigo de tragos si un día no vas a tener con quien beber porque se suicidó el que te acompañaba en tu borrachera de qué sirve ser amigo de prostíbulo y de vicio si un día no vas a tener quien te acompañe porque se ahorcó en su desesperación el que tú considerabas un personaje agradable hermanos hay que encender los radares la misericordia no es un adorno la misericordia es una necesidad es perfectamente posible que muy cerca de ti muy cerca de ti haya una historia como las historias que estoy contando porque la gente que yo he escuchado en confesión no ha venido del planeta Marte ni han venido del planeta Venus los que yo he escuchado en confesión los que yo he escuchado en su angustia son hombres y mujeres como ustedes hombres y mujeres que tenemos a nuestro lado pero que no vemos porque tal vez nosotros nos hemos acostumbrado a hacer con nuestro prójimo lo que cuenta la parábola del buen samaritano te acuerdas que cuando ese hombre cayó por tierra porque lo atracaron primero pasó un sacerdote y dio un rodeo esos somos nosotros y no me refiero claro solo a los sacerdotes que nos puede pasar también esos somos nosotros los que damos el rodeo damos el rodeo y no vemos la misericordia necesita que si veamos la misericordia necesita que te preguntes que está pasando con ese nieto tuyo porque el papá y la mamá trabajan todo el día porque ese nieto se está criando con la televisión y con internet y con la calle esos son los nuevos papás que encontró tu nieto porque tu hijo está tan ocupado haciendo plata y la esposa de tu hijo está tan ocupada subiendo en su carrera profesional que ese nieto tuyo está siendo educado por la televisión por internet y por lo que encuentran las pandillas en la calle si tu eres la abuelita si tu eres el abuelito de ese personaje tu no puedes permanecer indiferente escuchenme amados abuelos amadas abuelitas ustedes todavía tienen una tarea que cumplir ustedes tienen que abrir esto que se llama la boquita tienen que abrir la boca porque la palabra de un abuelo la palabra de una abuela muchas veces se graba en el corazón de un nieto como ustedes no se pueden imaginar ya que hemos mencionado varias veces al Papa Francisco recordemos que el ha dicho varias veces en público que la primera persona que lo evangelizó a él fue la abuelita la abuelita fue la primera persona que lo evangelizó por favor todos aquellos y todas aquellas que peinan canas repintadas yo conocí una abuelita que cuando se fue a parar después de una larga conferencia en la catedral de la sagrada familia empezaron a sonar las articulaciones crack 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 y entonces dijo la señora yo lo que estoy es crujiente queridas abuelitas crujientes queridas queridas abuelitas crujientes escuchenme abuelitas crujientes ustedes ustedes todavía tienen tarea no apaguen el radar de por Dios no apaguen el radar mantengan vigilando donde donde se necesita el amor porque a veces esa hija tuya que está trabajando para una empresa prestigiosa se le olvida que su primer deber en esta tierra cambió el día que quedó embarazada eso está pasando con algunas mujeres que miran su embarazo más o menos como su tercera o cuarta prioridad porque su primera prioridad es ya que tengo inglés y francés necesito fortalecer el ruso pero mientras esta mujer está ascendiendo meteoricamente hacia nuevos usos de la lengua los hijos a veces se están hundiendo meteoricamente en las más profundas depresiones o vicios cuidado con eso cuidado con eso ahí terminamos la primera parte la misericordia no es un adorno no lo podemos dejar únicamente para la madre Teresa de Calcuta la misericordia es una necesidad y Dios no vaya a permitir que un día tengas que arrepentirte del día en que apagaste tu radar todos lo necesitamos nosotros religiosos sacerdotes necesitamos lo mismo ustedes saben en donde habla la Biblia de este radar del que he hecho mención varias veces la Biblia habla del radar en la carta a los hebreos dice cuiden que no crezca entre ustedes ninguna hierba amarga o sea que el abuelito la abuelita el papá la mamá el tío la tía la prima todos tenemos que tener los radares encendidos porque todos tenemos que cuidar a todos pasemos al segundo punto el nombre de Dios es misericordia el nombre de Dios es misericordia en la sagrada escritura hay una especie de definición de Dios efectivamente en la primera carta de San Juan encontramos esta frase dos veces Dios es amor puede decirse que es como una especie de definición de Dios quien es Dios que es Dios 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 es amor esa hermosura esa palabra que indudablemente significa mucho y pesa mucho en todas nuestras vidas esa hermosura mis hermanos no es solamente una palabra que pronuncia en nuestros labios he aquí como empieza la primera carta de San Juan conviene leer el comienzo de esa carta para darnos cuenta que la palabra de la que estamos hablando no es solamente una palabra que pronunciamos dice así el comienzo de la primera carta de San Juan lo que existía desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros esa palabra de la que nos habla la primera carta de Juan esa palabra que no solamente oímos sino que dice el apóstol lo vimos lo tocamos esa palabra no es otra sino la palabra que se hizo carne y que acampó entre nosotros de modo que en ese Cristo en esa palabra encarnada estamos contemplando al Dios amor como puedo yo leer el amor en la vida de Cristo haciéndome esta pregunta tan sencilla porque hace lo que hace y vamos a encontrar que el único motivo por el que él predica es porque nos ama la única razón de sus exorcismos es porque nos ama las maravillosas curaciones de sus manos porque porque nos ama porque se desgasta por nosotros porque nos entrega sus días con febril actividad y sus noches con intensa oración porque porque nos ama pero desde luego la cumbre en la que nos ha mostrado el rostro compasivo de Dios es su bienaventurada pasión y es sobre todo ahí en la cruz donde el amor ha dado su manifestación más perfecta porque allí en la frialdad de la indiferencia y en la agresión del odio en esa especie de desierto helado que es la cruz es donde se ha mostrado el fuego incontenible y vencedor del amor de Cristo entendamos hermanos que donde se mejor se muestra la calidad de la luz es en las tinieblas y donde más se muestra la fuerza del fuego es en el día de frío y el día de frío el día en que se acumuló el elaje de nuestros corazones egoístas el día en el que se acumuló la frialdad de nuestra indiferencia fue precisamente el día de la pasión del Señor si miramos todo lo que rodeó a Cristo en su pasión lo que vamos a encontrar es hielo frialdad indiferencia y crueldad y cuando hacemos ese triste inventario pero nos damos cuenta que el amor de él no se apagó descubrimos la calidad de fuego que ardía en ese pecho la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no pudieron vencerla la certeza de que el fuego que él tenía por dentro es mayor que el frío y el hielo que le rodeaba eso es lo que nos muestra la calidad de un amor esto está bien documentado mis hermanos está bien documentado en aquellas palabras que siempre recordamos en semana santa hablamos de las siete palabras de Cristo en la cruz y toma cualquiera de esas palabras y lo único que podrás leer en ellas es amor amor sublime amor amor y más amor eso es lo que hay ahí que tal por ejemplo aquello que le dice al padre celestial mientras sufre el horroroso tormento por demás injusto que le ha caído encima pero que es lo que sale de Cristo palabras de retaliación palabras de venganza palabras de desquite palabras de maldiciones eso es lo que sale de su boca no hermanos lo que sale de su boca es la serenidad de una plegaria confiada lo que sale de su boca es la intercesión fortísima que quiere lograr el perdón incluso para aquellos que lo están maltratando Cristo es la manifestación viva del amor y frente a cualquier pregunta que nosotros hagamos en cuanto a la vida de Cristo solo hay una respuesta posible porque nos amó porque nos amó porque nos amó la razón repito de sus sermones llenos de sabiduría de sus milagros llenos de poder de sus exorcismos que causaron tanta admiración la razón de sus plegarias la razón de su padecer la razón de su presencia misma en esta tierra es solamente una nos amó es el amor es el amor nadie tiene amor más grande por eso si en Cristo se ha revelado plenamente el rostro de Dios Padre según según aquello que el mismo Cristo dijo a su apóstol el que me ve a mí ve al Padre y según aquello que enseña San Pablo en la carta a los Colosenses Cristo es imagen visible del Dios invisible si Cristo entonces es la manifestación plena y perfecta de Dios y si todo lo que encontramos en Cristo solo tiene como explicación el amor y si el amor que encontramos en Cristo es siempre amor del que se compadece frente a la necesidad porque hay que saber que hay muchas clases de amor existe por supuesto el amor por ejemplo de pareja pero salvo que nos refiramos a la iglesia como esposa que lavada por la sangre de Cristo se prepara para unirse a Él en celestial matrimonio no es ese el amor que Cristo nos muestra en el Evangelio o sea que debo completar mi frase y decir que en toda la vida pública de Cristo lo que se manifiesta es amor de compasión amor que se doblega amor que se abaja amor que se aproxima amor que se allega al que tiene necesidad y como se llama ese amor que se abaja frente a la miseria se llama misericordia así que la ecuación completa es esta si es verdad que en Cristo se ha revelado plenamente quien es Dios y si es verdad que toda la vida de Cristo tiene como única explicación amor de compasión y si es verdad que el amor de compasión se llama por otra palabra misericordia suma eso que acabo de decir y la única conclusión posible es el nombre de Dios es misericordia este es un mensaje de gran esperanza para nosotros porque esto quiere decir que los lentes a través de los cuales nos mira Dios las ventanas a través de las cuales Dios nos mira son los ojos benditos de su hijo el compasivo Dios no ha querido vernos a ninguno de nosotros ni al pecador más empedernido ni al alma más pura a nadie ha querido ver Dios de otra manera Dios a todos ha querido vernos solamente con un lente y ese lente es el lente de su amor y solamente ha querido vernos a través de unos ojos que son los ojos de su hijo Dios no tiene otra manera de mirarnos no tiene otros ojos porque Cristo es la imagen perfecta oye perfecta Cristo es la imagen perfecta de Dios eso significa que no hay nada divino que esté por fuera de este Cristo el apóstol San Pablo lo dice con una expresión sublime en la misma carta a los colosenses que he mencionado antes es una frase que impacta por su profundidad insondable dice San Pablo en Cristo habita corporalmente la plenitud de la divinidad eso que quiere decir la plenitud la plenitud quiere decir nada se quedó por fuera no tiene Dios más ojos que los ojos de Cristo no tiene Dios otra manera de tratarnos ninguna otra sino sólo lo que vemos en el Evangelio por eso decía Santa Teresa de Jesús que otros sigan por otros caminos yo no veo camino más seguro que el de la humanidad de Cristo ¿por qué? porque la plenitud de la divinidad habita corporalmente en Jesucristo eso quiere decir que Dios no tiene otra manera de tratarme ni otra manera de mirarme si no es lo que yo veo en los Evangelios el Cristo del Evangelio es la única la única la única manera de tratarme Dios Dios no tiene otra manera de tratarme dicho sea entre paréntesis esto significa mis hermanos que tenemos que apegarnos a los santos Evangelios porque si queremos saber cómo es Dios no debemos hacerle preguntas a la imaginación la imaginación no es buena consejera lo que produce la imaginación es simplemente la extrapolación de los deseos o las carencias humanas lo que produce la imaginación lo sabemos bien por las múltiples mitologías que el mundo ha conocido así por ejemplo los antiguos griegos y romanos condensaban en un nutrido o limpo todos los deseos y todas las carencias humanas así surge el panteón de los griegos ellos tomaban una característica humana la extrapolaban la lanzaban a lo máximo y a eso le daban el nombre de un Dios así por ejemplo en esa sociedad tiene gran predicamento y buen nombre el ser un gran soldado aguerrido valiente resistente entonces ellos con su imaginación toman lo que significa ser guerrero el perfecto guerrero como sería un soldado perfecto eso lo lanzan lo extrapolan dicen los matemáticos y los estadísticos es decir lo imaginan a su máxima potencia y dicen ese es un Dios a ese Dios los romanos lo llamaron Marte a ese Dios los griegos llamaron Ares como Marte era el Dios de la guerra cuando ellos vieron ese planeta que se ve rojizo muchas veces ese planeta que descubrimos en el firmamento y que es de color más bien rojizo lo llamaron Marte ¿por qué? porque el Dios de la guerra para ellos era Marte por eso lo llamaron así entonces ¿qué es el Dios Marte? el Dios Marte es una obra de la imaginación humana que toma una característica propia de nuestra vida en sociedad y la catapulta la manda a su máxima potencia así surgieron todos los dioses de la mitología griega pensemos como será una mujer absolutamente perfecta voluptuosa sensual una mujer que sea como la perfección de la feminidad en términos de cuerpo y de deseo y a esa mujer la llamaron Afrodita es una invención de su mente es la imaginación la que ha producido a Afrodita es la imaginación la que ha producido a aquella que los romanos llamaban Venus la Venus de los romanos era la Afrodita y por supuesto dentro de toda esa nutrida compañía de dioses imaginarios tenía que haber uno que fuera el que tuviera un bozarrón y cuál era el dios que tenía el bozarrón pues los griegos lo llamaron Zeus y los romanos lo llamaron Júpiter y luego cuando los romanos invadieron a los griegos los griegos invadieron culturalmente a los romanos y entonces ahí se hizo un intercambio de dioses las imaginaciones tuyas y las imaginaciones mías por eso casi todos estos dioses tienen nombre romano y nombre griego así por ejemplo la esposa de Júpiter se llamaba Juno o Juno entre los romanos mientras que entre los griegos se llamaba Hera con H y el Hermes de los griegos era el Mercurio de los romanos y así sucesivamente pero ese no es nuestro tema porque hemos llegado a hablar de esto simplemente para decir que la imaginación humana no es una aliada no es una verdadera aliada para descubrir a Dios porque la simple imaginación humana lo que hace es terminar de crear un panteón y por eso nuestra fe entera depende nace se fortalece y se alimenta de la palabra de Dios si yo quiero saber como me trata Dios que quiere Dios de mi a donde tengo que ir en primer lugar a beber de la palabra divina fíjate que el mismo Cristo en una disputa con las autoridades judías decía vosotros escrutáis las escrituras queriendo encontrar la verdad eso les dice a las autoridades judías y luego añade ellas las escrituras hablan hablan de mi cerremos esta segunda parte que es lo que hemos aprendido que es lo que hemos recordado esto debe ser ya tierra conocida para muchos de ustedes que es lo que hemos aprendido o recordado que en Cristo se manifiesta plenamente quien es Dios que en el habita corporalmente la plenitud de la divinidad que el es imagen visible del Dios invisible y por tanto puesto que la única explicación de toda la vida de Cristo es amor amor y más amor por eso también afirmamos el nombre de Dios es misericordia lo cual nos abre puertas de esperanza maravillosas si ese es Cristo y si así es Dios quien no correrá a lanzarse sobre ese Cristo así nos dice el apóstol San Pedro arrojen en él todas sus preocupaciones todas sus preocupaciones él se interesa por ustedes nos dice el apóstol San Pedro ese es el nombre de Dios el nombre de Dios es misericordia pero atención que esto también significa algo muy serio eso quiere decir que no tenemos derecho de devaluar no tenemos derecho de devaluar la palabra amor ni la palabra misericordia yo no puedo llamar amor a cualquier cosa que a mí se me dé la gana porque no faltan algunos que apoyándose de manera irresponsable en los textos bíblicos pretenden decir puesto que yo amo entonces quiere decir que esto viene de Dios no no todo lo que nosotros llamamos amor viene de Dios por algo nos dice la misma primera carta de Juan la que trajo aquella definición de que Dios es amor por algo nos dice el que dice que lo conoce a él debe andar de continuo como él anduvo o sea que la referencia es Cristo y yo no puedo llamar amor a cualquier cosa que a mí se me ocurra en Cristo encuentro mi esperanza pero en Cristo también encuentro un camino que me ayuda a discernir que es y que no es porque no faltará el que diga y yo que culpa tengo si tengo tanto amor que me alcanza para varias mujeres así es muy bonita pero muy irresponsable la vida el amor que se ha mostrado en Cristo es amor de fidelidad es amor de entrega es amor de donación y por eso refiriéndose expresamente al matrimonio dice el apóstol San Pablo que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella y ese es el modelo para el esposo si el modelo del amor entre el hombre y la mujer es el modelo de amor que tenemos en Cristo y como amó a su iglesia imagínate lo que significa ser esposo yo creo que los esposos deberían temblar porque deberían pensar quiere decir que la manera como yo debo amar a mi esposa es como Cristo amó a la iglesia y eso me parece que es un nivel bastante alto entonces no llames amor a cualquier cosa Cristo te da esperanza pero Cristo también te muestra el camino y dice San Pablo de Dios nadie se burla pasamos a la tercera y última parte de nuestra enseñanza como ustedes tienen sus apuntes ustedes se acuerdan por supuesto cual era la tercera parte imposible que se les haya olvidado sería muy triste caray sería una cosa como prácticamente deprimente pero es que ya se les olvidó bueno gracias a Dios hubo una hija de Israel no varios varios dijeron la respuesta la misericordia es posible aquí y ahora porque digo esto porque he escuchado algunos católicos que cuando oyen las bellezas de las vidas de los santos cuando escuchamos que aquel santo jesuita San Pedro Claver muy conocido por su nombre aquí en la ciudad de Bucaramanga por supuesto cuando oímos que San Pedro Claver servía con ese amor y con esa ternura a los esclavos negros cuando oímos que San Martín de Porres recibía con admirable paciencia los insultos y que incluso en alguna ocasión recibió terribles golpes por disuadir a algunos que estaban peleando cuando escuchamos el heroísmo de los mártires cuando en fin oímos todas estas maravillas de los santos a veces tenemos la tentación de decir bueno pero esos son ellos ellos incluso yo le he oído algunas personas que dicen pero yo no soy ningún santo como quien dice no me quite el derecho a pecar porque que es lo que significa esa frase que significa la frase yo no soy ningún santo significa eso déjeme el derecho a pecar pues yo le quiero contar quiero bajarlo de esa mentira no existe el derecho a pecar no existe eso no existe no no existe no existe el derecho a pecar pero es que me cuesta muchísimo trabajo me cuesta trabajo perdonar me cuesta trabajo servir me siento como un tonto creo que ya pasé de manso a menso bueno eso tiene una solución precisamente he sido invitado a esta ciudad bonita para varias predicaciones esta es la primera así que parte de la invitación es no se pierda las otras charlas claro esa es propaganda no remunerada no se pierda las otras charlas al final les vamos a decir a donde tienen que ir para los que quieran lo importante es esto oígame bien lo importante es lo que dice Mateo en el capítulo 19 encontramos en ese capítulo que los discípulos le preguntan a Cristo con ojos espantados quien podrá salvarse quien podrá salvarse y responde nuestro Señor Jesucristo para los hombres es imposible pero Dios todo lo puede frase parecida encontramos en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan permanecer en mi y yo en vosotros porque sin mi nada podéis hacer o sea que si tú sientes que no puedes que no puedes amar que no puedes perdonar que no puedes salir del valle de tristeza en el que entraste que no puedes dejar de encontrarle defectos a todo el mundo que ningún párroco te sirve que esa es una especie de síndrome de que que padecen eso está en algún lugar del código genético especialmente de algunas señoras ningún párroco le sirve cambian de párroco y en la segunda misa ya le encuentran errores nos trajeron otro peor figúrese que un amigo estaba en una parroquia y la gente digamos que lo quería bastante esa es la realidad lo querían bastante pero el obispo lo trasladó no sé si fue monseñor Ismael creo que no el obispo en todo caso lo trasladó y la gente con esa tristeza con rabia como se van a llevar al padre imposible y había sobre todo una señora que lloraba con tristeza y con rabia porque le llevan al padre el padrecito en un acto nuevo de caridad se acercó donde esa ilustre señora y abrazándola con cariño le dijo señora no se ponga así por favor ya verá usted que la divina providencia es grande y Dios seguramente tiene dispuesto que venga un sacerdote mucho mejor que yo esta señora sin dejar de llorar le dijo no padre lo mismo nos dijeron antes de que llegara usted de manera que hay gente hay gente que sufre porque le ve defectos a todo el mundo que si el padre es gordo quiere decir que no se mire si es flaco es amargado si es bajito es acomplejado si es alto es arrogante si saluda es compinchero si no saluda es egoísta si cambia de carro ahí está la plata de la colecta si no cambia de carro no cuida ni lo suyo es un poco difícil a veces entonces hay personas que tienen una parte de su cuerpo ubicada en la zona superior del cuerpo pero en la zona inferior de la cabeza es decir en la boca fíjese que dije boca no dije otra cosa una gran capacidad una tremenda capacidad de crítica esas personas cuando se van a confesar sienten verdadero dolor y sienten rabias de a sí mismas padre siempre me tengo que acusar de lo mismo porque yo siempre critico a los demás yo vivo criticando a los otros y todo el mundo me parece terrible y de hecho usted tampoco me convence esa persona puede sufrir y esa persona dice yo como me puedo quitar este vicio de la crítica yo no hago sino criticar todo el día otra persona en cambio se siente resentida otra persona lucha contra los pensamientos impuros le persiguen las impurezas se le llena la cabeza de todo tipo de imágenes lascivas y siente angustia y dolor otra persona se siente mediocre y perezosa otra persona en cambio se considera muy fea y va uno a ver y sigue bueno todas esas personas con sus distintas angustias se enfrentan a la misma imposibilidad yo que hago yo que hago que no puedo salir de mi resentimiento yo que hago yo intento hacerle buena cara a ese vecino pero es que es mala clase realmente es mala clase yo realmente no sé que clase de mamá tuvo ese señor bueno ya empiezan los insultos de ahí en adelante pero que es lo que nos dice la palabra de Dios para el ser humano es imposible y si llevar una vida de mediana virtud ya resulta tan arduo entrar seriamente por los caminos de la misericordia si que es inalcanzable para muchos de nosotros es importante que sepamos y ese es el objetivo de la tercera parte de esta enseñanza que la misericordia es un regalo que primero hay que experimentar para luego poder dar primero hay que experimentar misericordia para poder dar misericordia y por eso a través del arrepentimiento sincero de nuestros pecados con genuina confianza en que solo Dios puede comprenderlos y perdonarnos ahí empieza nuestra experiencia de la misericordia y ese es el primer requisito para que la misericordia sea posible aquí y ahora por eso es tan importante que en el tiempo de cuaresma en el tiempo de adviento en el año jubilar en fin aprovechemos las circunstancias para hacer buenas confesiones pidamosle al Señor que inspire en nosotros vivos sentimientos de dolor por el pecado y de rechazo a lo que nos lleve a pecar a partir de ahí ya tenemos un buen comienzo pero ese es solo el comienzo segundo paso acuérdate que la misericordia cuando la vivimos es Dios amando a través nuestro cuando miramos a un Martín de Porres tratando con cariño al mismo que le ofende cuando vemos a Pedro Claver sirviendo a esos hombres de todos desamparados cuando vemos a la madre Teresa de Calcuta ocuparse por los que los demás miran como simple basura debemos recordar una cosa no es solamente Teresa no es solamente Martín no es solamente Pedro Claver es Cristo el que está haciendo la obra en ellos sin mi nada podéis hacer dice Cristo entonces tenemos que permanecer en Cristo y quien es el que nos permite permanecer en Cristo nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo octavo de la carta a los romanos estos son los hijos de Dios los que tienen el Espíritu de Dios o sea que el gran secreto de la misericordia es está en tres partes para los apuntes que están tomando los tres secretos para vivir en la misericordia primero recibir misericordia porque cuando te sientes bañado en el amor de Dios cuando el amor de Dios te baña te colma esas experiencias de ternura de gozo de alabanza hacen que el corazón se disponga para obrar a la escala divina entonces primero experimentar misericordia segundo invocar clamar con persistencia el don del Espíritu del Espíritu es el Espíritu Santo el que hace santos es el Espíritu Santo el que hace santos nosotros no podemos el Espíritu Santo si hace santos ese es el segundo punto y el tercer punto para realmente practicar esta misericordia es entender lo que nos han dicho varios santos y es que el crecimiento en la virtud va de lo imperfecto a lo perfecto eso que quiere decir que cuando yo tomo un muchacho salvo que se tratara de yo no se que tipo de genio cuando yo tomo un muchacho de unos 12 años y le digo mira vamos a hablar sobre derivadas múltiples en varias variables pues se va a desanimar porque no va a entender ese tema de matemáticas tan avanzadas pero seguramente que si a esa edad empieza a practicar cosas que si puede entender y que si puede hacer un día 8 10 15 años después va a saber de las derivadas parciales mucho más de lo que yo quería enseñarle entonces tenemos que entender que la práctica de la misericordia es también un crecimiento en este sentido mis hermanos no debemos despreciar el valor de los ejercicios espirituales así como existen ejercicios corporales cuando una persona llega nueva a un gimnasio que es una experiencia que tal vez algunos de ustedes hayan tenido lo primero que ustedes notan es que al instructor le da un ataque de risa o sea usted viene aquí fue que se le perdió algo o viene a encontrarse con alguien o que no, no yo vengo aquí a hacer ejercicio claro al principio con la figura rechoncha con la figura rechoncha que uno tiene uno no da sino risa pero un buen instructor de gimnasio no se ríe o si se ríe se ríe poquito y se le pasa rápido porque porque el buen instructor de gimnasio sabe que se empieza por poquito y luego se va avanzando entonces yo te invito hoy a que te declares discípulo de la misericordia discípulo de la misericordia que quiere decir que ninguno de nosotros por lo menos yo no con toda seguridad estamos al nivel de San Pedro Claver o de Santa Teresa de Calcuta yo ya la canonicé no estamos a ese nivel pero eso no significa que no podamos tener obras de misericordia y practicando lo menos avanzamos hacia lo más entonces como se puede vivir en misericordia primero experimentando misericordia de Dios sobre todo en el perdón y apreciando su paciencia segundo saber y comprender que debemos permanecer en Cristo y que solamente el don del Espíritu Santo puede darnos esa unión con el verbo encarnado o sea que hay que permanecer invocando el don del Espíritu Santo tercero declararnos discípulos de la misericordia es verdad que no estamos en el posgrado ¿cuál es el posgrado de la misericordia? se llama martirio hay que ver esos mártires por ejemplo en Vietnam o en Japón en siglos pasados hay que ver esos mártires con que ternura con que dulzura hablaban a sus mismos verdugos imitando así de un modo sublime al maestro por el que estaban entregando su vida Jesucristo pero ese es el posgrado yo no puedo empezar por el posgrado pero el hecho de que no pueda empezar por el posgrado no significa que no pueda hacer nada puedo hacer lo de la escuela elemental puedo hacer lo del prekinder lo importante que es que todos nos declaremos discípulos de la misericordia con esta conciencia demos gloria a Dios diciendo juntos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo